No hay razón para vivir, para cantar, para reír. No, no hay perdón, no hay consuelo, en la tempestad náufrago mi sueño. Pierde tu esperanza, aunque busques no podrás hallar, bajo esta montaña más que soledad, estoy enferma de venganza. Hoy no hay mañana, nada que vale la pena, soy un alma muerta, mi dolor es mi condena. Nací en el abismo, la altura no me marea, tomo sin permiso, siempre busco la pelea. Yo pesco en el desierto y no hay fuego en mi parrilla, lo que para mí son sueños, para ti son pesadillas. Yo lo agarro por el filo y no me corto, me tiro de un edificio y nada me rompo. Me tapo con el frío, no tengo nada de manso, no trates de cansarme, yo, yo no me canso. No tengo nada que ver contigo, tú con el frío te das abrigo. Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo, voy confiado hasta aquí, tengo un mapa, son tus ojos. Tengo tantas cosas por hacer, para cumplirme de una promesa, tengo ocupado el corazón y la cabeza. Me sobran los bolsillos pa' guardar tus dilemas, húndete en mi pecho y sécate las penas. Tómame la mano si quieres salvarte, subiré al infierno solo pa' buscarte. Sube, 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 baja hasta las nubes. Nuestro mundo está dado vuelta, los polos están mareados, el norte ya no se encuentra. Sube, 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 baja hasta las nubes. Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo, voy confiado hasta aquí, tengo un mapa, son tus ojos. Por más que bosques no hay nada aquí, no podrás encontrar lo que brille en mí. Sube al infierno los demonios con aureola, baja al paraíso, alguien es un cuerno y cola. La que dará un lugar donde ir, pero solo hay oscuridad dentro de mí. Llevo oscuridad dentro de mí. Yo conozco ese lugar, conozco las reglas, puedo ver en la oscuridad. Sin linterna, sin púlula, sin GPS, sin tecnología, estamos conectados por telepatía. Desperta de tu sueño, para de soñar. Esta es la realidad, te voy a encontrar. Y ahora nadie me puede salvar. Espera por mí, mí, que voy a bajar. Sube, 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 baja hasta las nubes. Nuestro mundo está dado vuelta, los polos están mareados, el norte ya no se encuentra. Sube, 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 baja hasta las nubes. Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo. Voy confiado hasta ti, tengo un mapa, son tus ojos. Tú me conoces bien, yo no bajo mis banderas. Soy quien suena la campana cuando acaba la pelea. Dame tus fantasmas, voy a espantarlos. Los muros están hechos para derribarlos. Por mí. Voy al infierno a buscarte. Por mí. Me voy en guerra con Marte. Por mí. Voy nadando hasta el lugar más profundo. Regreso en el tiempo y te devuelvo tu mundo. Sube, 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 baja hasta las nubes. Nuestro mundo está dado vuelta, los polos están mareados, el norte ya no se encuentra. Sube, 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 baja hasta las nubes. Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo. Voy confiado hasta ti, tengo un mapa, son tus ojos. Sube, sube, baja hasta las nubes.